Este es un 2011 Mercedes-Benz SLK 350. Este convertible tiene una transmisión automática de 7 velocidades y un motor V6 de 3.5 litros. Las características incluyen conectividad de dispositivos móviles Bluetooth, un todo duro retractil, ruedas de alumno, sistemas de control de tracción y de estabilidad, un volante con cobertura de piel, una bolsa de aire del lado pasajero, sistema de filtración de aire, reproductor de discos compactos con cargador, espejos retribuisores laterales con función de memoria. Y este vehículo tiene menos de 25 mil millas. Este vehículo no va a durar mucho a este precio. Llamar y organizar una prueba de manejo ahora.